Bueno y hablando también de fútbol, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recorrió las instalaciones de la selección de fútbol de Costa Rica, buscando ideas para crear espacios similares en su país. Bueno, en la vida pública, eso es un consejo que yo le doy a todos los políticos, hay que aprender de las mejores prácticas. El proyecto Gol, esta es la primera vez que nuestra selección clasifica el Mundial y quiero construirle a mi selección un proyecto como el proyecto Gol de Costa Rica. Aquí apoyan a Panamá mucho para el Mundial. Sí, sin duda alguna. Bueno, el pase fue con Costa Rica, pero al final nos veremos en el Mundial, ya primera vez que Panamá está, así que muy contento de que Costa Rica haya estado varias veces. Muchas gracias. Felicidades, ¿no? Lo mejor a la selección de Costa Rica también para el Mundial. Panamá clasificó por primera vez en la historia un Mundial de Fútbol y está lista para ir a Rusia 2018, pero para hacer más popular el fútbol en su país, el presidente Juan Carlos Varela visitó las instalaciones de la FEDEFUD en Costa Rica después de participar en la toma de posesión del nuevo presidente Carlos Alvarado. El presidente de Panamá ordenó que se identifique un terreno para donárselo a la Federación de Fútbol de Panamá para que se construya un complejo futbolístico como el proyecto Gol de Costa Rica.